Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Cap, a un nuevo análisis. Acabo de terminar el partido en el campus. Un partido raro de emociones y de sentimientos encontrados. Peñanol vuelve a jugar mal el primer tiempo y yo creo que en realidad en el partido en general, si hacemos un balance, Peñanol juega mal el partido. Sería mentir de mi parte si digo que Peñanol jugó bien porque ganó 3 a 1. Peñanol jugó mal, Deportivo Mendenado también lo hizo mal, pero acá hay que exigirles a Peñanol. Otra vez la reina vuelve a equivocar el planteo táctico. Lo puedo llegar a entender el planteo táctico, pero creo que lo vuelve a equivocar. La reina se sabe, él lo sabe, que no tiene nada. Lo sabe, sabe que no tiene nada y sabe que hoy tenía enfrente a un equipo que vos mirabas los nombres. Y sí, en algún puesto Peñanol podía ser mejor, pero por rendimiento. Si hablamos del campeonato, el 11 Deportivo Mendenado rindió un poquito mejor que el de Peñanol, en lo que hablamos de la apertura y hasta lo que llegaba a ese partido había sido todos los partidos jugados. Ahora, el equipo tiene que encontrar su juego colectivo porque si no va a ser muy difícil. Hoy Peñanol vuelve a ganar después de mucho tiempo, convierte tres goles. Por primera vez en el año convierte tres goles y uno fue de penal, dos fueron de jugadas. Ya vamos a hablar de lo que fue el efecto a la Quintana en el partido porque la única explicación que uno le encuentra a este resultado tiene nombre y apellido, que es Ignacio de la Quintana. No hay otra explicación para este resultado. La realidad es que Peñanol no juega bien, no es un equipo que colectivamente se destaque, le cuesta muchísimo con la pelota, muchísimo. Hoy la arriera probó con una línea de cinco, tres agueros, colocando a Elizalde junto con Menose y de Cachilarias, colocando a Ramos de carrilero por izquierda y a Elizalde de carrilero por derecha. ¿Son carrileros? Ramos no es carrilero, empezando por ahí. Yo no creo que Ramos pueda ser carrilero, la realidad. Le cuesta horrores a Ramos generar en ataque. Horrores, horrores le cuesta. Le cuesta horrores juntarse con alguien para crear una jugada, un 2-1 por ese lado. Es lento, no es un lateral rápido, no es un lateral rápido. Y la realidad es que meterlo de carrilero es como que lo limitas más, lo dejas como más en evidencia a las carencias que tiene el jugador. Y lo mismo a Irregaray. A Irregaray no le da para hacer toda la banda. No le da. A Irregaray no tuvo complicaciones hoy. Porque Deportivo Maldonado casi no atacó. Deportivo Maldonado fue un equipo que haya tenido velocidad por fuera, pero te agarra otro equipo que tiene velocidad por fuera jugando así. Y te va a complicar la vida. Te complica la vida. El partido que viene es contra el Liverpool. Lo llega a errar un Liverpool a Peñalos jugando así, con velocidad por banda, con Carneiro, con Alan Medina, con los laterales. Y lo complica. Lo complica en serio. Y la realidad es que la Riera como que está cometiendo muchos errores en el armado del once. Errores que ya cometió, incluso en partidos de mayor envergadura, como fueron partidos de Copa Libertadores. Y lo sigue cometiendo. Esto demuestra claramente que el entregador está perdido. Que está perdido, entonces está probando. Y es tanto el desorden y es tan grande el tema de que no se halla con el plantel que tiene, que vuelve a repetir errores que ya había cometido. La realidad es que esto lo va a tener que mejorar. Peñalos casi siempre, más en este semestre, encara los primeros tiempos de una manera muy tranquila, muy chata. Y después en los segundos tiempos como que se acuerda con lo que puede de jugar. Hoy Peñalos arrancó el partido, presionó alto. Fue un equipo intenso los primeros 10-12 minutos, en donde intentaba, se nota que tiró el equipo arriba, presión alta, los adversos estaban en la mitad de la cancha, Deportivo Medellano no salía. Cada vez que Deportivo Medellano querría recuperar la pelota, terminaba en falta, por la intensidad que Peñalos le metía a cada recuperación. Pero quedó en eso, en unos 10-12 minutos, donde podría haber llegado el gol de Peñalos después de una jugada muy buena de Nicolás Rossi. Y otra que casi entra, que es un despeje de Ángel Rodríguez, que rebota Metancur. Esos 10-12 minutos, bueno, uno decía, Peñalos con pelota no tiene una creatividad de loco, pero por lo menos presionando arriba, daba la sensación de que podía robar la pelota, recuperar rápido y encontrar el gol. Peñalos no encuentra el gol ahí, esa presión se va diluyendo a medida que van pasando los minutos, el partido se entreveró, el primer tiempo se rebondió un primer tiempo muy malo, donde la verdad, todos estábamos deseando que se termine y que por favor no nos hagan un gol. Porque también pasa mucho esto en los partidos Peñalos, partidos chatos, trámite parejo, siempre da casualidad que el gol viene del otro lado. Y bueno, peor el segundo tiempo, la Riera no toca al equipo, no hace cambios, vuelve con los mismos 11, con la misma propuesta, y se notaba que no, 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 a ver, no gravitó en ningún momento, creo que Nadia Mancilla está medio perdido por la banda derecha, no está teniendo buenos minutos, juega por banda izquierda o más hacia el centro, por eso siempre tiende a tirarse desde el centro. Hoy la Riera en todo momento le decía, Brian, no te cierres, no te cierres, para que se abra. Claro, el pibe también está acostumbrado a jugar por el centro y por izquierda. Entonces, yo entiendo, no está dando los minutos que capaz se esperan de él, ¿bien? No está teniendo buenos minutos, está teniendo un buen rendimiento, pero también es una posición en la que no juega, o sea, la realidad es esa. No justifica tampoco, digo, que sea una posición en la que no juega, tampoco justifica que R pase a dos metros, o que tenga el compañero acá y tire un pase largo, larguísimo, que le pasó mucho, eso no justifica, pero bueno, también, digo, no es su posición de cierta manera. Rossi arrancó bien, tiene cosas Rossi, tiene destellos donde arranca en velocidad, donde pese a ser, a ser flaquito, a ser, te da la sensación de que le meten un cuerpo y lo vuelan, gana, ¿sabes? Hoy le gana una cuando arranca el partido al Deportivo Mundial, que se mete por dentro y se va metiendo, se va metiendo, y lo empiezan a agarrar y se lo saca de arriba, y se puede haber terminado en gol, y puede haber sido el primer gol de Peñarol. Una linda jugada, es un interesante extremo Rossi, el cual habría que prestarle más atención, tratar de darle más juego, porque por momentos está muy solo, y bueno, hoy Wallace para mí manejó los hilos del partido. Bien, para mí hoy Wallace jugó como para quedarse el próximo partido, como para decir, bueno, se gana un crédito, el próximo partido Wallace tiene que ingresar desde el Bama, porque hoy manejó los hilos del partido, hoy Wallace fue el único, hasta que entró Cepelini y algún pase largo a la Quintana, fue el único que intentó crear, fue el único que dijo, bueno, nadie se hace cargo de la creación, la agarró él, y al menos intentó ir para adelante, algunos pases largos, algunos cambios de frente. El tema es que claro, estaba muy solo, muy solo, y Wallace no es un jugador que, a ver, que tenga una gambeta, una velocidad que sea capaz de pasarse 3-4 jugadores, es un 5, que tiene movilidad, que tiene despliegue, que te da salida, que tiene último pase, porque tiene pase largo, tiene buen pase, creo que se tiene que animar a veces a pegarlo un poco más de lejos, hoy le quedaron un par para darle el latigazo y no se animó. Ventancourt, tema Ventancourt, Ventancourt yo ya dije, no va a cambiar mi opinión por respecto a un gol, en el que encima creo que hasta define mal. Hace el gol para el 9 y lo importante que es hacer el gol, ojalá esto sea un comienzo y que Ventancourt empiece a hacer gol y todos los partidos, ojalá. Yo lo que quiero es el líder de Peñarol, pero la verdad es que no encuentro qué, no entiendo qué aporta Ventancourt en el ataque de Peñarol. No entiendo qué aporta, porque está bien, le tirás pelotas, alguna a la baja, pero nunca pivotea, nunca te da un pase, no es garantía de pase, no es garantía de pase, Ventancourt y error, muchos pases Ventancourt, y la realidad es que me necesita un 9, que no solo haga goles, ni que habla que es lo que le falta hacer goles, sino que sea capaz de parar una pelota de pecho y decir, toma, te la dejo de frente. Hoy te da, y bueno, no tira a nadie, hoy no tira a nadie, porque también vos miras al banco, ves al Toto Núñez, el Toto Núñez, 10 goles en dos partidos, hoy le agarras dos veces a la pelota, el partido pasado lo mismo, yo entiendo, son pibe y que llevándolo a poco, pero así cuando entras, las que tienen, no, las aprovechas de otra manera, ya sea por lo menos conectando la pelota, es, creo, la cuarta, tercera, cuarta vez en dos partidos, que el Toto está parado dentro horarias, que da la pelota y le agarras la pelota, entonces, son cosas que no pueden pasar, no puede pasar, porque una cosa y llevándolo a poco, dando la oportunidad, y otra vez, que siendo 9, no le enfoques a la pelota, son dos cosas bastante diferentes. Vamos con el efecto La Quintana, La Quintana revolucionó todo el partido, pero todo el partido, me hizo acordar a La Quintana del verano, ese La Quintana que agarraba la pelota y se pasaba medio cuadro, a veces La Quintana me hizo acordar. Hoy, que le agregó asistencia y gol, algo que a La Quintana le falta, algo que a La Quintana no se le da muy seguido. Hoy, da asistencia, da gol y hasta por un momento le dio juego al equipo. Cuando se tiró a la banda derecha, La Quintana le empezó a dar juego al equipo. Después se tira a la banda izquierda, empieza a encarar para adentro, crea un par de jugadas, provoca el penal, y la realidad es que revolucionó totalmente. Es como que Peñanol estaba en primera y entró a La Quintana y pasó a quinta. De una. Y la verdad que es un cambio que, primero, genera polémica por el hecho de decir la Quintana de arranque o la Quintana del banco suplente. Porque a La Quintana ya ha tenido muchos partidos de arranque y no ha rendido. Ahora, La Quintana ha tenido partidos que entran de suplente y revolucionan el partido. Entonces, es difícil la decisión de decir la Quintana de arranque o la Quintana del banco. Yo creo que entra mejor del banco, pero también es muy complicado dejarlo afuera con el rendimiento que mostró hoy. Y bueno, son cosas que tiene que ir llevando el DT. No creo que tenga nadie por esa banda hoy y la riera. Y va a haber que ir metiéndole y echar cabeza para empezar a armar el once, echar cabeza para empezar a ver qué es lo que está bien. Y lo que está bien, intentar dejarlo y potenciarlo. Yo creo que hoy Wallace, por ejemplo, jugó muy bien. Entonces, ¿qué hay que intentar para mí? Wallace, dejarlo e intentar potenciar el juego de Wallace. Hoy La Quintana entra muy bien. Si a La Quintana lo vas a dejar de titular, le vas a dar la oportunidad de que vaya del Vamo el partido que viene. Y bueno, intentá darle juego. Intentá darle que el equipo sea más colectivo. Alguien que lo ponga a picar. Caso Wallace, caso por momentos puede ser Gargano. Bueno, eso hay que intentar. Pero la realidad es que hay muy pocas cosas buenas, positivas en este Peñarol. El tema es que podamos potenciarlas, al menos poder potenciarlas. Peñarol está lejos de ser un gran equipo. Está lejos de ser un equipo que pelea de campeonato. Y la realidad es que, por lo menos hoy ganó, volvió al triunfo, le dio una alegría a la gente. Sinceramente, hoy veíamos el primer tiempo, terminó el primer tiempo, y todos nos imaginábamos otra vez lo mismo. O mismo con el gol en contra. Cuando el Cachira la despeja y se mete al arco. ¿Qué pensamos todos? Que lo empataban. La realidad es esa. Después Channel y sale, se va toda la mierda, se va toda pique. Sí, hoy lincha Peñarol. Todos pensamos en eso. Hasta el propio técnico, los jugadores lo piensan. Porque nos sale todo mal también. O sea, Peñarol creo que está acá y está en un mal momento por mérito propio. Por mérito de la dirigencia, por mérito de los jugadores, por mérito del cuerpo técnico. Y bueno, pero también no ligas una. O sea, como que estás una tras otra, una tras otra. No ligas una, no tienes un minuto de paz. Y eso también contagia, ¿no? Empieza a generar ciertas dudas en el plantel, en la cancha. Y bueno, por ese lado también da base a hacer que el Deportivo Maldonado, en una jugada aislada, como tantas veces le ha pasado a Peñarol, se lo empate. Por suerte no lo empató. Peñarol consiguió los tres puntos. Está a cinco de nacional anual. Y bueno, la realidad es que está ahora suma tres en el intermedio. Lo tiene a Tor que ganó hoy y que está a seis. Pero Peñarol tiene que intentar seguir por la senda del triunfo. Por lo menos conseguir los mayores puntos posibles. El mayor porcentaje de puntos posibles en el intermedio. Para ver si definitivamente se pone la pila de la directiva. Y contrata acorde a lo que es Peñarol en el mercado de pases que viene ahora, ¿no? Y la realidad es que, bueno, está difícil. Suenan algunos nombres que son dolorosos, son daninos, ¿no? Otros nos generan cierta ilusión, pero algunos nombres son bastante daninos. Bueno, gente, comenten. Denle like, por supuesto, si les gusta el video. Los invito a suscribirse. Y todas las repercusiones del partido. Espero que Peñarol siga por la senda del triunfo. Y bueno, ya me había olvidado lo que era gritar tres goles. Cuatro en realidad casi porque... El cuarto lo hicimos nosotros. Chau. Peñarol, Peñarol, Peñarol Siempre le trajo un hombre por amor Siempre le trajo algo a vos Peñarol, Peñarol, Peñarol Dulce recuerdo que jamás olvido Tu nombre querido Y a mi corazón Hace un latido Por el que partida Cuando el pueblo grita Viva Peñarol